Por ti, por mi, por ti, por mi, por ti, por mi Polic 채, por mi, por mi, por mi, por mi, por mi De por ti, tú por mí, que me pongan los grintes. ¿Qué? Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boletos y diamantes. Se me para el corazón loco a mirarte. Porque tú te canto pa' que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boletos y diamantes. Se me para el corazón loco a mirarte. Voy a ti y te canto pa' que tú me cantes. De por ti, tú por mí, por ti, tú por mí, por ti, tú por mí. Por ti, tú por mí, por ti, tú por mí, por ti, tú por mí Póngalo, billete Por ti, por mí, por ti, tú por mí, por ti, tú por mí Por ti, por mí, por ti, tú por mí, por ti, por mí Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamá, si te resalía Tienes el poder que mi mente debía Yo por ti por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decía Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo, lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que en la esquina de esa son, sonaría Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo, lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes Del respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Busca tus cantos pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes Del respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco a mirarte Porque aquí te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí esta en la esquina esta sazon sonaría sonar quién lo diría que hasta la esquina esta sazon sonaría por ti quién lo diría que hasta la esquina esta sazon sonaría por mí quién lo diría